¡Suscríbete! 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 Los acompañan con las plantas así! ¡De esta manera, los enamorados... Para después! Para mi para ser así Para mi para tu Para mi para ser Para mi para tu A mi para tu Para mi para tu Para mi para tu Como les hampir Por miamtita y allí Para mi Lite no me salvó Si no te pide Ame, me apriéntame Amén. 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 ¿En dónde vives? Yo. ¿en dónde vivas? Aquí. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza De hablar contigo No me importa que vive el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti ¡Suscríbete!